Madre mía, que nervioso estoy Y hoy tenemos examen y no he podido estudiar nada Dagar, ¿me ayudas a repasar? Bueno, vale, Nacho, pregunta número uno ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Música, luz solar o manta? Ah, ¿música? ¡Mal estás equivocado! ¿Qué? ¿Por qué? Lo has dicho mal Pero, ¿las plantas no necesitan escuchar música clásica para crecer? No, las plantas no necesitan eso, necesitan luz solar ¿Solar? Madre mía, ¿cómo es que no lo sabías? ¿Sabes qué? Yo me voy Oye, Nacho, ¿pero qué tenemos que estudiar? Llevas el examen fatal, vas a suspender No, es horrible estudiar contigo No, no lo es Voy a estudiar con otra persona Pupu, tonto, adiós Bueno, yo me voy a ver la tele Que yo también quiero ver la tele Anda, vete a estudiar, Nacho Bueno, me voy a estudiar, ¿sabes qué? Voy a probar este examen y lo haré mejor que tú, Dagar Ya sé a quién preguntarle a mí ¿Escuchó gritos? Pues sí, estoy afuera de tu casa ¡Sorpresa! Pues yo estoy abajo ¡Madre mía, siempre estás en tu laboratorio! ¡Claro, debo ser lo mejor! Siempre practicas muchas horas aquí ¡Hola, Abby! Bueno, Nacho, ¿qué necesitas? ¿Sabes que el examen de ciencia se acerca, verdad? Sí, ¿qué? Bueno, estoy teniendo problemas y necesito ayuda para estudiar Claro, puedo ayudarte a estudiar ¿En serio? Soy una maestra de la química Sí, pero yo me aburro mucho, muchísimo estudiando Bueno, no es tan aburrido si lo estudias de la manera correcta ¿Y cómo lo haces tú? Pues normalmente me hago una pequeña prueba a mí misma ¡Ah, no me gusta nada eso! Bueno, es que no sé qué más podríamos hacer Tiene que haber algo mejor ¿Eres inteligente? Usa tu cerebro inteligente y encuentra algo para mí ¡Ah, vale, vale! Bueno, en realidad he estado trabajando en una máquina Pero aún no la he probado ¿Una máquina? Sí, está justo aquí, ¿la ves? Bueno, si son solo dos trozos de cobre y algo de vidrio Bueno, permíteme decirte que hace muchísimo más que eso Ah, vale, pero ¿y qué va a hacer esta máquina por mí? Bueno, suena un poco raro Pero te permite intercambiar cerebros con otra persona ¿Lo que significa que puedo intercambiar cerebros contigo? Sí, pero voy a necesitar mi cerebro de vuelta antes del examen de ciencia Espera, ¿cuándo te toca a ti tu examen? ¿El tuyo, el tuyo? Creo que lo tengo dos clases después de que tú Oh, vale, entonces préstame tu cerebro Utilizaré tu inteligencia para probar y luego te lo devolveré Bueno, pues vamos a probarla, ve y párate en la máquina Vale, vayamos, pero a mí, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto te puede doler un poco, Nacho ¿Estás listo? Creo que sí, 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 estoy listo ¡Vamos a hacerlo! Vamos, qué dolor, qué dolor Pero, espera, ¿qué es esto que tengo en la mano? Nacho, es tu cerebro Mi cerebro ¡Ah, se siente pegajoso! Ten cuidado con él, es tu posesión más preciada ¿En serio? ¡Eh, Nacho, no lo puedes tirar! Tómalo de vuelta ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Debes tener cuidado, tu cerebro te controla Mi cerebro me controla, entonces Si dejo caer mi cerebro, entonces no puedo hacer nada ¡Qué divertido es esto, Nacho! Te devuelvo tu cerebro ¡Ah, qué acaba de pasar, madre mía! Bueno, entonces te gustaría intercambiar cerebros conmigo, ¿verdad? Sí, lo haría, lo haría Bueno, Nacho, aquí está mi cerebro, ¿vale? Pero asegúrate de darme el tuyo al mismo tiempo No podré moverme Bueno, vamos allá Aquí lo tienes ¡Ah, sí! Si no le doy mi cerebro a Abby, se quedará así sin cerebro para siempre Se quedará tonta ¡Qué gracioso! Bueno, creo que voy a dárselo para que pueda moverse Aquí lo tienes Me siento un poco cortita Abby, E igual a MC al cuadrado 2 más 2 es 5 ¡No sabía eso de antes! 5 más 5 es 10 No, es igual a 12 Abby, no sabes ninguna suma, creo que tienes mi cerebro ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Ahora soy tonta Lo siento, tendrás que lidiar con mis matemáticas para un día Bueno, de acuerdo, pero asegúrate de devolvérmelo antes del examen, por favor ¡Oh, sí! Ahora soy súper listo Literalmente ahora veo el mundo como de otra manera, con una nueva perspectiva ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Se me ha olvidado ¡Qué tonta! Creo que estoy en el laboratorio equivocado, señor White El cerebro de Abby parece no conocer a este tipo Disculpe, señor, creo que no debería estar aquí ¿Tú quién eres? Soy Abby Espera, no, soy Nacho ¡Oh, no! Espera, me estoy confundiendo ¿Espera qué? Abby, ocúpate de esto Señora científica ¿Qué? Me apetece un poco de salmón crudo ahora mismo Abby, ¿sabes qué? Tengo que hacer la prueba de ciencias usando tu cerebro ¡Hasta luego! ¡Vaya al examen! ¡Oh, el examen es justo ahora! ¡Dagar, dagar, dagar! ¡Pregúntame algo para el examen! Nacho, pero si no estudiaste conmigo, no vas a acertar ninguna de estas preguntas Bueno, hice un truco para estudiar Está bien, te haré otra pregunta ¿Qué gas invisible respiramos los humanos? ¿Es A, oxígeno, B, helio o C, dióxido de carbono? ¡Ah, oxígeno! Eso es demasiado fácil, daga ¿Qué? ¿Cómo lo has adivinado? ¡Oh, ¿sabes qué? Creo que deberíamos ir ya a la escuela Estoy listo para el examen Vale, vamos, aunque voy a sacar mejor nota que tú en el examen No, definitivamente te voy a ganar yo a ti No, siempre saco sobresalientes Bueno, tengo un truco bajo la manga y estoy hablando literalmente ¡Madre mía! ¿Por qué estás hablando contigo mismo? Oh, nada, nada, no sé, es que ahora soy como una persona nueva No dudo, se ha pasado como dos horas ¡Hala, dagar, te ves increíble! Espera ¿Por qué dices eso? ¡Ah, la verdad que no lo sé! Me encanta la escuela, me encanta leer y me encanta la química Espera, pero si a mí no me gusta la química ¿Pero qué cosas estás diciendo, Nacho? ¿Estás bien? Eh, sí, estoy bien Bueno, entonces vayamos al laboratorio de ciencias ¡Amo tanto la ciencia! ¡Oh, Nacho! Me encanta esta nueva energía que traes hoy ¡Sí, la ciencia es asombrosa, profesora! Bueno, espero que todos estéis listos para el examen de ciencias de hoy ¡Sí, estoy más que listo! He estudiado tanto hoy Yo estudié mucho, él no hizo nada ¿Qué quieres decir? ¡Yo estudié un montón! Ya me conoces, Nacho, yo estudio un poco Tony, espero que al menos saques un aprobado ¿Qué? Siempre saco un 10 en esta clase, es tan fácil Bueno, supongo que Tony hizo ciencia con Abby cuando era pequeño Ay, Ashley, ¿estudias algo? Oh, lo siento, estaba durmiendo Oh, ok, de todos modos, chicos, tendréis al menos 30 minutos para hacer la prueba sin trampas y conseguir un 10 ¡30 minutos! Suena como demasiado tiempo Esto es igual que la guía de estudio Oh, madre mía, no puedo creer que Daga realmente haya estudiado Ahora que tengo el cerebro de Abby será muy fácil hacer el examen ¡Shh, cállate! ¿Eh? ¿Por qué me estás diciendo shhh? Porque tienes que estar callado Bueno, bien, voy a hacer el examen, rápido ¿Qué necesitan las plantas para crecer? A. Música B. Luz solar C. Mantas Espera, ya me preguntaron esto, obviamente, luz solar ¿Qué recogen las abejas de las flores? Polen, azúcar o néctar Obviamente, polen La número 3 ¿Qué gas invisible respiran los humanos? Oxígeno, helio o hidrógeno Oxígeno Y la última ¿Cómo se llama cuando el agua cambia a vapor? Evaporación, ebullición o condensación Obviamente, evaporación Y esto ya estaría... ¡Profesora, he terminado! Oh, Nacho, eres el más rápido que ha hecho la prueba ¡Sí! Ya estoy lista para irme a mi casa ahora Perfecto, bien, supongo que puedes salir de la aula Tony Pero, profesora, olvidaste esto en el lavabo No estaba en el lavabo ¿Por qué estar 10? No Tony, Tony, cuidado ¿Qué estás haciendo, Tony? Nacho, va la alarma de incendio ¡Oh, no! ¡Madre mía, me largo de aquí! Bueno, parece que fue el único que aprobó la prueba ¿Verdad, chicos? Espera, ¿qué es? Y yo ni siquiera terminé Sí, porque eras muy lento, dagar No, estabas sacando punta a mi lápiz Eres más lento que un caracol Bueno, chicos, no voy a mentir Tengo que salir rápido de allí Tengo una cita Tony, ¿una cita? Mírame, ¿acaso no me veo bien? Bueno, no del todo Está como por encima de tus ojos Sí, en las gafas no te van muy bien Bueno, el tiempo corre Tengo que irme ¡Wow! ¡Oye, Nacho! ¿Sí, profesora? He corregido tu examen Y sacaste un 10 La máxima nota Toma esto de vuelta Y enmárcalo ¡Oh, espera! ¡Eso es mi primer 10! ¡Mi primera! ¡Buen trabajo! ¡Me encanta la escuela! ¡La escuela es increíble! ¡Oh, qué buen estudiante! Nacho, es el primer 10 de tu vida Sí, tal vez algún día Creo que serás tan bueno como yo, dagar Pero, hola, ¿por qué te ves tan guapo? Espera, Nacho Algo sospechoso está pasando aquí ¿Cómo, cómo? No, 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 no hay nada por sospechoso Bueno, ¿quieres que sea honesto contigo? Sí, ¿qué pasa? Abby creó una máquina antes y cambié cerebros con ella Por eso saqué una buena nota en la prueba Espera, ¿qué hiciste? ¿Qué? Sí, intercambié el cerebro con ella ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eres un abogoso! Bueno, vale, está bien Técnicamente solo estoy usando mis recursos Supongo Pero desearía poder cambiar cerebros con Abby Bueno, yo lo tengo Podemos cambiarlo si quieres Es pegajoso y viscoso Si quieres, te lo cambio por el tuyo Bueno, me parece genial Vale, vale Un segundo Espera, Dagar ¿Acabas de sacar el cerebro de tu cabeza? Creo que sí Bueno, no sé si sos sano Pero ¿sabes qué? Cambiémoslo Vale, toma Aquí lo tienes Espera, de repente me siento mucho más tonto Tengo ganas de volver a la escuela A ir al laboratorio de ciencias ¡Quiero hacer ciencias! Supongo que Dagar me dio su cerebro Y por alguna razón ahora quiero hacer bromas a todo el mundo ¡Sí, soy Dagar! ¡Y ser malvado! ¡Sí, sí, sí! Tengo muchas ganas de romper la casa a Tony Y explotar el mundo No lo sé, va a ser genial Espera ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, santo cielo! ¡Eh, niño! ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, chico? ¿Por qué actúas tan raro? No estoy actuando raro Solo estoy mirando a mi amada Lía ¿A tu amada Lía? ¡Madre mía! ¡Eres rarísimo! ¡Fuera! ¡No! ¡Quiero mirarla! ¡Está bien! Solo deja de hacerlo A Lía no le gusta eso ¿Qué es eso que tienes en la mano? Bueno, esta cosa viscosa es el cerebro de Dagar ¡Oh, madre mía! ¡Eres un asesino! ¡No, no, no! ¡Que no soy un asesino! ¡No lo soy! ¡Me matéis, por favor! Solo hemos intercambiado nuestros cerebros ¿Cómo? ¿Intercambiasteis cerebros? Sí, así que Dagar tiene... Espera, y ahora... ¿Dónde está mi propio cerebro? Sí, creo que el mío lo tiene Abby Vale, sí, Abby tiene el cerebro de Dagar Yo el mío... ¡Ya me he perdido! ¡Daya, me encantaría tener el cerebro de Abby! Sí, pero este es el cerebro de Dagar ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres intercambiar cerebros conmigo? Bueno, creo que estaría divertido Supongo que quiero ver ¿Qué piensa Dagar? ¡Está bien! ¡Toma, toma! ¡Aquí lo tienes! ¡Qué raro! Ahora tengo el cerebro de Jair Y de repente... ¡Siento que quiero espiar a Lía! Creo que voy a ir a casa y ver la tele Hasta que aparezca alguna aventura al azar ¡Eh, Chico! ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Esto es algo extraño Soy el niño y me siento cabellillo ¡Madre mía! ¡Lía es tan hermosa! ¡Espera! ¿Qué es que estoy haciendo? Siento una extraña presencia cerca de mí ¡Lía es hermosa! Porque el catareco segundo apareció de la nada Se apunta a ella Sin importar hacia donde mire Ni lo que haga Se apunta solo ¡Madre mía! ¡Ah, esto es muy raro! Necesito ir a hablar con el niño Necesito el cerebro de Dagar de vuelta ¿Dónde está el niño, niño? ¡Niño, niño! ¡Tenemos que intercambiar esto! ¡Tenemos que intercambiar! ¡Me encanta ver esta pantalla Con mainblock todo el día! ¡Ah, eso es algo que diría Dagar! Pero bueno, que no, que no Que vamos a ir a cambiar el cerebro, ¿vale? ¡Ah, vale, bueno! Toma, yo te tiro tu cerebro Y tú me das el que te di ¡Ah, está bien! Toma, ¿y dónde está Lía? Siento la necesidad de verla ¡Oh, madre mía! Cambiar el cerebro realmente Cambia tu personalidad y todo eso Bueno, ¿qué iba a hacer? ¡Oh, espera! ¡Sí, ahora soy Dagar! ¡Voy a gastar una broma, Tony! ¡Soy malvado, soy malvado, soy malvado! ¡Oh, espera! ¿Por qué estoy caminando de nuevo Solo hacia la casa de Dagar? No lo entiendo Espera, aquí hay un cofre ¡Oh, dinamita y placas de presión! Bueno, supongo que así se siente De ser Dagar Las bromas y los bloques aparecen de la nada Bueno, creo que es hora de gastar esa broma ¡Toni! Sé exactamente qué hacer Al final soy experto Así que solo hay que cavar por aquí un agujero Justo así Lo haré como de varios bloques Y voy a rellenar todo esto con dinamita Voy a poner una, dos, tres, cuatro Y la última me la quedo de regalo Aquí está Y ahora una placa de presión Y esto es buenísimo Voy a esconderme, voy a esconderme ¡Que no me vea, que no me vea! Bueno, ahora solo espero a que Tony pase por aquí ¡Oh, mira lo está ahí al fondo! Puedo esperar a ir a comer Está justo ahí, sí, sí, sí Espera un momento ¿Qué está pasando? ¡Pasa por encima de eso! ¡Te atengo, Tony! ¡Te atengo! ¿Qué cosa más rara acaba de pasar? Bueno, tengo hambre ¡Eh! Que he explotado una dinamita cerca de tu casa ¡Deberías estar enloquecido! Ah, eso sí Fue muy divertido No te divierte, ¿verdad? Sí, fue un poco flojo Deberías haber puesto más dinamita Y debería haber sido como ¡BOOM! Madre mía, tenía más dinamita Lo que pasa es que no me entraba Y tú venías, así que no me dio tiempo De todos modos Me voy, Nacho Tengo que ir a buscar algo de comida Desearía estar tan relajado como tú ¡Oye, Tony! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¿Qué pasa? Deberíamos intercambiar nuestros cerebros ¿Intercambiar cerebros? ¡Eh! Tengo el cerebro de Dagar Ahora mismo ¿No quieres probarlo? Vale, espera Déjame sacarme el cerebro Supongo ¿Cómo podéis simplemente sacar vuestros cerebros así? Bueno, venga, intercambiemos ¡Vale! ¡Toma! ¡Aquí lo tienes! ¡El cerebro de Tony! ¡Oh! ¡Quiero hacer bromas! ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres ir a una aventura al azar? Estoy a punto de tener una cita ¡Qué aventura, tío! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oye, ¿por qué estoy actuando tan diferente? Creo que es lo que pasa cuando soy Tony Pero, ¿sabes qué? Estoy muy relajado ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Ey, espera! ¿Quién me habla? Mi cerebro, por favor, devolver ¿Qué pasa, Abby? Quiero decir ¿Me puedes devolver mi cerebro, por favor? No sé de qué cerebro hablas El cerebro que te cambié ¡Oh, madre mía! Me siento tan tonta ¡Oh, sí! Creo que debería relajarte un poco Ir de pesca ¿Qué? No puedo relajarme ¿Dónde está mi cerebro? ¡Devuélvemelo! Está bien, está bien, Abby Tu cerebro está, pues, por ahí En algún lugar ¿Cómo? Yo tengo el tuyo ¿Pero dónde está el mío? ¿Y por qué estás tan relajado? Ah, bueno Es que tengo el cerebro de Tony ¿Qué? ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ah, bueno, tu cerebro Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo, ¿vale? Ah, sí Creo que no puedo retroceder Porque alguien más tiene mi cerebro ¡Es verdad! ¡Recuerda eso! ¡Oh, no puede ser! ¡Has perdido mi cerebro! ¿A quién se lo has dado a Dagar? ¿A Tony y a Liam? Creo que realmente recuerdo Fue, creo que a Dagar Bueno, pues, vamos a buscarlo ¿Por qué estás tan enojada, Abby? Debería relajarte ¿Qué? No puedo relajarme Me siento tan tonta Relájate, bro ¡No! ¡Vamos al gimnasio! Bueno, vale Oh, no Espero que Dagar esté aquí El cerebro de Tony es tan relajado ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos buscando a Dagar ¡Le diste mi cerebro! Abby, ¿no has visto a Dagar? Hola, Nacho y Abby Estoy tranquilísimo No he visto a Dagar No ha hecho ejercicio como en dos semanas Yo, yo, yo Espera No sé por qué acabo de decir eso en este momento ¿Qué estás haciendo? Bueno, creo que es solo algo que Tony haría Ok, ¿a quién estamos imitando? ¿A Tony? Sí, estamos imitando a Tony Vale, déjame hacer mi mejor imitación Hola, soy Tony, bro No puede ser Sonáis igual, tío De todos modos, Abby ¿Por qué vinimos aquí? Estamos buscando a Dagar Kevin, ¿sabes algo al respecto? No, tío Te dije que no he venido al gimnasio en un mes Kevin, ¿y si intercambiamos los cerebros? No, no No debéis intercambiar más ¿Qué quieres decir con no intercambiáis más cerebros? Así lo vais a perder Vale, aquí lo tienes, Nacho Vale, sí, sí, sí Ahora tengo tu cerebro, Kevin ¡Oh! ¡Au, au, au! ¡Quiero hacer ejercicio! ¡No, no! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡No, no! ¡Es hora de encontrar a Dagar! Oh, estoy tan tranquilo Oh, sí, amo mi vida ¿Qué pasa, Tony? Ey, yo me siento como Giovanni ahora mismo Tal vez no fue una buena idea intercambiar, bro Siento que necesito hacer ejercicio Oh, sí, sí, sí No, deberíais de intercambiar de nuevo Kevin, vas a perder todos tus músculos Y no recuperas tu cerebro Oh, estoy tan tranquilo, fiu Sí, probablemente deberíamos intercambiar ambos Supongo que vale Todo me da igual ahora Toma Gracias, bro ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? Necesito terminar mi rutina Supongo que eso es lo que pasa cuando Kevin intercambia cerebros Vamos, Nacho Tenemos que ir al siguiente lugar Entonces, ¿qué estamos haciendo de nuevo? Rápido, rápido Tenemos que pensar a dónde iría Abby Probablemente al laboratorio de ciencias O a la tienda de dulces de Lía o algo así Sí, dulces, dulces Vamos a buscar a Lía Vale Uf, seguro que en la tienda de Lía encontramos a Abby Quiero decir, a Dagar con mi cerebro Estoy tan estresada Hola, chicos Lía, necesito ayuda ¿Ayuda con qué? Bien, resumiendo Intercambiamos cerebros y ahora soy tonta Eso es tan confuso No puedo entenderlo Tengo tantos podidos Lía, deberías estar tranquilísima Bien, Nacho ¿Estás bien? ¿Por qué no te relajas y te tranquilizas? Creo que deberíamos intercambiar cerebros ¿Intercambiar cerebro? ¿Qué? No, no Sí, toma Lía Aquí lo tienes ¡Oh, madre mía! ¡Ah, necesito hacer muchos pedidos hoy! Estoy tan estresada en la tienda de dulces ¡Ay, qué estresada! Quiero algo de comida ahora mismo Me voy ¡Viva, tú otra vez! ¡No rompas mi tienda de dulces! ¡Viva, viva, viva, viva! No me digas que quieres galletas ¡No, no, no! ¡Necesito encontrar galletas para ti! ¡No te vas a estar! ¡Ah, las galletas, las galletas! ¡Nacho! ¿Qué quieres decir? Soy Lía No, tú eres Nacho Te encanta el azul Bueno, sí Soy Nacho ¡Viva, viva, viva! Pero, ¿tú también tienes cerebro? ¡Intercambiémoslo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustan las galletas! ¡No, por favor, intercambia, chicos, por favor! ¡Galleta, galleta, galleta, galleta! ¡Me gusta la galleta! ¡Nacho, Nacho, esto no puede ser! ¡Intercámbialo ya con el dinero! ¡Galleta, galleta, galleta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, qué estrés con la tienda de dulces! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué hacemos, Abby?! ¿Puedes probar a relajarte? Emilia, ¿por qué no me das el cerebro de Tony? Yo también quiero estar relajada. ¡No, estoy muy chill! ¡Que sí, que me lo des! ¡Que no! ¡Sí, dámelo, dámelo! ¡Que no! ¡Dámelo, Lía, ven aquí! ¡Ay, chicas, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Espera, ¿qué ha pasado? ¡Oh, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¡No, no, no entiendo nada! ¡Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Es todo por tu culpa, Nacho! ¡No, es tu culpa! ¡La máquina era tuya, Abby! ¡No, el que perdió mi cerebro fuiste tú! ¡No, no! ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos a Lía y a Tony a la normalidad? ¡Tenemos que encontrar a Dagar! ¡Es la única solución! ¡Tiene mi cerebro! ¡Sí, sí, sí! ¡Tu cerebro es el más inteligente de todos! ¡Si lo encontramos, solucionaremos todo esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dagar, si tiene tu cerebro probablemente esté en la escuela! ¡Dagar, ¿dónde estás, Dagar? ¿Qué pasa, Nacho? ¡Yo soy Dagar! ¡Pero si tú no eres Dagar, tú eres Tony! ¡Ja, ja, sí, claro! ¡Porque tú lo digas! ¡Sí, sí! ¡A quién trolearé hoy! ¡Eh, Dagar, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy creando la poción más increíble del mundo! ¡La poción más increíble del mundo! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Sí, he estado ahora y horas trabajando como el mejor científico! ¡Mezclando todo tipo de ácidos para poder crear esto! ¿Y eso, poción, funciona o qué es eso? ¡Madre mía, se nota que es como yo! ¡Woohoo! ¡Pero wow! ¡Es toda la supervelocidad! ¡Eres un superbuen científico, Dagar! ¡Woohoo! ¡Eh, Nacho, Nacho! ¡No estés tan emocionado! ¡Tenemos cosas muchísimo más importantes que hacer! ¿Cómo que es? ¡Se me ha olvidado! ¡Yo tengo una tienda de dulces que recoger! ¡No, no! ¡Ven aquí, Dagar! ¡Tienes que intercambiarme tu cerebro! ¡Yo no voy a intercambiar nada con nadie! ¿Qué pasa, Dagar? ¿No quieres el cerebro de Nacho? ¿Ahora que lo dices? ¡Tengo curiosidad por saber qué es lo que piensa! ¡Sí, vuelvo a ser yo! ¡Por fin vamos a poder recuperar todo! ¡Oh, sí, por fin! ¡Espera! ¡Ya sigas siendo liada, Dagar! ¡Necesito tu cerebro! ¡Dame ya tu cerebro! ¡Espera! ¿Qué? ¡Qué asco, libros! ¡Voy a quemar la escuela! ¡Oh, no, no, no! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿No, profe? ¿Así pienso yo realmente? ¡Solo pienso en jugar Mindblock! ¡Qué aburrida es la escuela! Bueno, Dagar, ¿quieres darme ya mi cerebro, por favor? Bueno, vale, está bien. ¡Pero espera! ¡Tengo que ir a preparar galletas! ¡Oh, ahora Dagar es Lía y Tony es Dagar! Entonces, ¿qué pasará con Tony cuando le dé el cerebro a Dagar? Luego Lía dará su cerebro a Tony, pero... ¡Toni se quedará sin cerebro! ¡Oh, no! ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto, Ami? Esto solo se puede solucionar en el laboratorio. Uno de nosotros no tiene cerebro. Bueno, Tony, dale su cerebro a Dagar. Por supuesto, acabamos de venir de una superaventura. ¡Toma, Dagar! ¡Oh, por fin! ¡Qué bien se siente volver a ser yo! ¡Oh, no! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Tengo que atender mi tienda! ¡Oh, no, no! ¡Ahora, Tony! ¡Es el cerebro de Lía! ¡Esto es muy raro! ¡Oh, Dios mío! Y las galletas y los clientes me están esperando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabéis qué? No me gusta ver a Tony como Lía. Vamos, Tony. Dale tu cerebro a Lía, que creo que la pobre no puede más. ¡Dáselo, Tony! ¡Dáselo! Bueno, bueno, bueno. Está bien. ¡Toma, Lía! ¡Por fin! ¿Qué ha pasado? Es como si no hubiese tenido cerebro. ¡Oh, no, no, chicos! ¡Ahora Tony no tiene nada en la cabeza! ¡Se está dando golpes! ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! Bueno, creo que me voy a sacrificar por mi amigo. ¡Toma, Tony! ¡Oh, pizza, pizza, pizza! ¡Quiero pizza, pizza! ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡Chicos, dale tu cerebro normal, Tony! ¡Dale tu cerebro a Dagar! ¡Que Dagar tiene que ser el mismo! ¡Quiero, quiero, quiero pizza! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, esto es imposible! ¡Qué bien! ¿Qué hacemos, Abby? La única solución que se me ocurre es ponerle el cerebro de un animal. Quizá funcione. ¿El cerebro de un animal? ¿Eh? ¿Un mono capuchino? ¿Un mono capuchino? Sí, eso, justo. ¡Chicos, ya tengo al mono capuchino! ¿Qué? ¡Dagar, ¿de dónde has sacado eso? No lo sé, pero ¿dónde lo dejo? Tienes que meterlo en la máquina rápido. ¡Enciérralo! ¡Vamos, ciérralo! ¡Ahí, ciérralo! ¡Ahí está! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que meter a Tony también ahí dentro? ¡Qué rápido! ¡No se pueden escapar! ¿Y ahora qué hay que hacer? Parece que son amigos. Aquí no está ocurriendo nada. ¡Espera, Nacho! ¡El mono le ataca! ¡El mono le ataca ahora! ¡No se está viendo por él! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, la palanca! ¡Sí, el mono a la palanca! Espera. Creo que eso no tenía que suceder, ¿verdad? ¡Chicos, ya estoy de vuelta! ¡Espera, ¿qué? ¡Toni! ¡Sí, has vuelto a ser tú! Finalmente soy yo. ¡Qué bien! ¿Y no tienes ningún pensamiento de mono ni nada así? ¿Ha salido bien el experimento? No, creo que para nada. ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Chicos, es un mono! ¡Corre, corre! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. Tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!